A la sombra del ángel Continuamos Vamos a iniciar el capítulo 5 Había sido una semana agobiante para Antonio Con reuniones diarias en la academia Y además invitados a los que tenía que atender Ingenieros, colegas, arquitectos, visitantes, estudiantes y maestros Sus dos escritorios en casa y en la academia Estaban atestados de trabajo Sin contar que habían comenzado las vacaciones de primavera Momento en que el profesorado examinaba los expedientes de los candidatos Para becar a los estudiantes en Europa La recaudación de fondos era para él una tarea despreciable Que le había obligado a asumir Puesto que la Secretaría de Educación había restringido su asignación de fondos No le había quedado más remedio que acudir Que acudir a mecenas privados Para poder mantener a los estudiantes en el extranjero Dobló la esquina de héroes Desde la parada del tranvía Estaba irritado Irritado contra el gobierno Y también irritado por haber tenido que caminar Toda la semana La calle héroes estaba sumida En un caros pedajoso Montones de piedras descartadas Obstruían la banqueta Y brillantes charcos de alquitrán Moteaban la orilla cubierta de hierba Maldito vecino Joaquín Casabús Había informado Liza y llanamente Al vecindario Que él sufrajaría el costo de la pavimentación De la calle héroes Por supuesto Era un gesto dictado por interés Recientemente retirado de su embajada en Washington Casabús Había regresado Con un Packard último modelo Y se había comprado otro automóvil En Alemania Quizá fuera ya hora de retirar a Feliciano Y a los caballos Antonio siguió Cuidadosamente su camino Hacia el número 45 Se había retrasado Precisamente hoy Que Cristina había invitado a toda la familia Para darle oportunidad de saludar A su sobrino Fernando Por tanto tiempo ausente Le pasaron por la mente Unos ojos azul pálido Era un tipo insolente ¿Cuáles eran sus calificaciones? Ja Antonio raspó Una bola pegajosa del zapato Maldición Necesitaba tiempo para sí mismo Tiempo para revisar Hasta el menor detalle Del monumento Para estudiar Y rehacer Todos aquellos cálculos complejos Intentó deshacerse De un sentimiento habitual De aprehensión Pues la razón Le decía que Beto Estaba en lo justo Que había permitido Al monumento Convertirse en obsesión La noche pasada Lo despertó una pesadilla Entre sábanas Empapadas de sudor Frío En el horrible sueño Veía como se inclinaba La columna Igual que la de Pisa Pero a diferencia de esta Que llevaba siglos sin nada Seguía inclinándose lentamente Sobre un suelo Incapaz de soportar El peso de la plataforma Vio como las piedras De Chiluca Que habían sido Tan primorosamente Rodeadas y encajadas Se desprendían Como ondulaban Los escalones De granito blanco Y como sus mármoles Rojo y amarillo El de Verona Verde El de Génova Escogidos Con tanto esmero Se partían Al inquinarse El piso De mosaicos De la plataforma En la pesadilla Había visto Como caía La heroica Libertad De bronce Con un crujido Atronador Y su cabeza Rodaba Por el paseo De la reforma Aquella mañana Su jefe De albañiles Le confirmó Sus propias sospechas Había oído Un ruido Y detectado Una fisura Casi Imperceptible En la plataforma De concreto Esa gente Tenía una perspectiva Pavorosa Dios mío Ya llevaban Dieciocho metros De altura WH Kip Había construido Un tubo De malla De acero Reforzado Al que se unían Las piedras Ajustadas La columna Era sólida Con la tensión Fija En donde Ponía los pies Antonio Prosiguió Cauturosamente El camino Hacia su casa Ninguna construcción En su ya Larga carrera Le había inspirado Una ansiedad Tan grande Una columna No tenía nada De complicado Ni original Hubo columnas Para conmemorar Triunfos Y ser Héroes En toda la historia Desde la antigüedad La columna Trajana En la ciudad De los Césares Las de Alejandría Roma Londres París Y San Petersburgo Todas Columnas Clásicas Similares Pero esta Iba a ser Una hazaña De ingeniería Edificada Sobre un suelo Movedizo Debería Revisar A los terremotos E inclusive Rayo Tenía que Anclarse En el fondo Del viejo lago De tal manera Que nunca Oscilara Su columna Debía ergirse Soberviamente Símbolo Del orgullo Denominado La ciudad Ángel De libertad Flotando En el cielo Y erguete Soberviamente También Tú Se reprendió Antonio Todos Todos Saben Que Has Conseguido El encargo Mira La verdad Cara a cara Ha sido Un obsequio Una ramita De olivo Tal vez Haya llegado El momento De acudir A ingenieros De afuera Buscando Charcos Negros Con la mirada Permitió Que afluyeran Sus recuerdos Del año 1880 Cuando regresó De Europa Al tomar En manos Las riendas Del poder En 1876 Díaz Había Encontrado Vacías Las arcas De hacienda El astuto General Con su Gran sentido Prático No tardó En abrir Las puertas De México A los Invencionistas Extranjeros En 1880 Los banqueros Franceses Y americanos Ya estaban Financiando Una era De progreso Y desarrollo Francia Era la Fuente De la cultura Y los mexicanos Estaban enamorados De todo lo que Fuera francés Con un título De ingeniero Y otro De arquitecto Obtenidos En París Así como Una Carpeta De honores Arquitecturales Impartidos Por gobierno Francés Antonio Había encontrado Todas sus Estrellas En las Posiciones Correctas Había Cruzado La sala De espera Del departamento De comunicaciones Y obras Públicas Donde Jóvenes Arquitectos Mexicanos Con Insuficiente Preparación Aguardaban Sin esperanza En los Gastados Sillones Su primer Encaro Importante Ganado Por concurso Fue La gigantesca Terminal De ferrocarriles En Santiago De Tatelolco Los ferrocarriles Se habían Convertido En el Nervio Vital De la Nación Al unir El norte Con el sur El golfo Con el pacífico Serpenteado Serpenteando Por las Ásperas Por las Ásperas Que durante siglos Habían Separado Unos De otros A los Mexicanos Dividiendo México En áreas Incómodas E incomunicadas La casa Redonda De Máquina De máquinas El laberinto De Díaz Y la casa De aduanas Neoclásica Le habían Valido Felicitaciones Y encargos Suntosos Así Comenzaron Su éxito Y su fortuna Pero ya En 1890 Los mexicanos Tenían que luchar Para ser Reconocidos Los Extranjeros Populaban Y en Obras Públicas Se opinaba Que para ser Bueno Había que ser Extranjero Aquel año Se abrió Un concurso Para la edificación Del Palacio Legislativo El proyecto Más ambicioso De Díaz Hasta el momento Todos los Arquitectos Acreditados Podían competir Voy A presentar Dos proyectos Había confiado Antonio A su colega Mexicano ¿Por qué Si solo Uno va a ganar Quiero ponerlos A prueba Ya está Decidido Un proyecto Será De estilo Renacentista Y lo firmaré Con nombre Italiano El otro Será Una cúpula Neoclásica Filmada Por un francés Y había reído De la jugarreta Antonio Se había enterado Por un amigo Que formaba Parte De la comisión De jueces Que sus proyectos Habían obtenido El primero Y segundo Lugares Pero tan pronto Como se descubrió Que los dos Misteriosos Arquitectos Eran Un mismo Mexicano Le concedieron El tercer lugar A la saga De un italiano Y un francés Había estallado Les contaré La verdad Historia Declararon Los reporteros De Le Courier De Humexqué Y De Mexican Geralt Quienes habían oído Rumores Del fraude Su demoledora Historia Alimentó La ira De los jóvenes Profesionales Mexicanos Que se unieron A las protestas Contra los extranjeros Privilegiados Desde entonces El nombre De Antonio Rivas Mercado Obtuvo Una nueva Resonancia El encargo Del monumento A la independencia Era una rama De olivo Que Porfirio Díaz Tendía Al verdadero Ganador Del concurso Del palacio Legislativo Raspando La suela De sus zapatos Con el Limpiabarros Al pie De las escaleras Antonio subió A la galería Esperaba pasar De largo Junto al pabellón Pero Beto Lo estaba esperando Y lo llamó Pareces deprimido Ven Y entérate De noticias Veradamente malas Supongo Que podré Descansar Un minuto Contestó Antonio Con una Recita Ahogada Que otro golpe Acabe Sufrir El mundo Se ha Declarado En huelga Una fábrica Textil En Veracruz Una Carnicería Una Masacre Un asunto Muy feo Expresó Beto Con voz Lúgubre Ejem Antonio Cerca Cerca de la Academia Un estudiante Estudiante mexicano No No faltaba No faltaba más No faltaba más Está disfrutando Las atenciones De su corte De admiradores Quienes han llegado Leonor La tiene como rehén Las voces Acaudalada Gracias Gracias a Dios Que los sábados Sus cuñados Torres Jugaban al dominó En el hockey club Los Pormenores Acerca de la Sociedad Española Habían dominado La conversación Desde el principio Antonio Contemplaba La sonrisa Sarcástica Que curvaba Los labios De su sobrino Y ¿Qué te parece México Fernando? La voz De Antonio Resonó Dominando El alto Conteo De los Decibeles Estaba Explicándole A su encantadora Esposa Que después De Europa Hay que Proceder A un ajuste Cuando me fui México Era una ciudad De paredes Descaradas Malos olores Y baches Capaces De partir Un eje Ahora Es una ciudad De barricadas Hoyos profundos Y polvo Llevo Una semana Sin ver Los volcanes Antonio Consiguió Capturar La mirada De su sobrino Me interesan Tus observaciones ¿Consideras Que México Ha progresado En estos Diez años? Por supuesto Hay agua Y electricidad En mi cuarto De hotel Y los tranvías Eléctricos Son un cambio Apreciable Pero No he visto Muchos automóviles Madrid Está lleno De ellos Fernando Tuvo Una sonrisa Maliciosa Y me parece Señal de madurez Ver Todas esas Estatuas De mármol Desnudas En el parque De la Alameda Un murmullo De recitas Reprimidas Corrió Al red De la mesa Pero Mi verdadera opinión México Sigue aún Patéticamente Atrasado Fernando Hizo girar Su copa de vino En un radio De luz Cobalto Que atravesaba El pavo real De vidrio Emplomado ¿Por qué razón Lo ofenderían Esas observaciones? Se preguntaba Antonio ¿Recordara La impresión Que le causó Su regreso A México En 1880 Le había parecido Una tierra primitiva Habitada Por un pueblo Sucio E ignorante Niños Desnudos Defecando En plena calle Y por todos lados El estado Deplorable De la ciudad Había afectado Su sensibilidad Europea Pero Y ahora Se había Acostumbrado El cambio Más importante Por usted Fernando Es que Nuestra amada Capital Ha dejado De ser Una fétida Venecia Me complace Observar Que don Porfirio Ha entubado Esos olores Apestosos En una red De alcantarillas Y doña Cristina Me dice Que Está usted Trabajando En un nuevo Sistema De desagüe El otro día Me sorprendió Un aguacero En plateros Tuve el agua Hasta los tobillos En un minuto Y no me quedó Más remedio Que Pagarle A un indio 50 centavos Para que me llevara Cuestas Al otro lado Al dejar México Un paseo A lomos Costaba 12 centavos Yo llamo A eso Inflación Un galopante Y rió Bebiendo Su vino Lenta Mente Deliberadamente Sin permitir Que se Distrajera La atención De su auditorio Fernando Prosiguió Parece que Han florecido Las cantinas De ser De ser cierto Que la población De esta ciudad Asciende Ahora a 400 mil Habitantes 390 mil Son indios Borrachos Ayer fui A buscar A la academia Digo Antonio Y pasé Por el mercado De la merced Dios mío Que apestoso Laberinto Caminos Tapados Por carretas Montañas De verduras Que se pudren Y burros Sumidos En estiércol Me costó Llegar Entre Marchantes Y borrachos Hasta El viejo Muello Del canal Debe De haber Un kilómetro De barcas Sumidas En un Embotellamiento Bestial Tuve que Tapar La nariz Con el pañuelo Uno Olvida El hedor Que emanan Los borrachos Sucios Y Fernando Se secó Pulcamente Con la servilleta El bien Cortadito Bigotito ¿Has ido Alguna vez A las Hayas A las Hayas En París Preguntó René Lavadier Era de Sangre Francesa Pero De letras Mexicana Vamos René Replicó Fernando ¿A cuántos Franceses Borrachos Encuentas Ahí? Y si Los Encontraras Olurían A vino Civilizado El Indio Mexicano Es de Una Raza Atrasada Y Fea Pues Gracia Es Eterno Y Horrá Por Siempre Ha Fermentado Volvieron A oírse Recitas Ocarronas Reprimidas Beto Había Estado Estudiando Aquel Pulido Sobrino Suyo Con Expresión Sardónica De Esa Fermentación Saca Su Dinero Tu Padre Dijo Has Efectuado Una Inspección De Las Cantinas Tu Padre Podría Dar Empleo A Un Buen Administrador En Su Hacienda De Pulque Extraer Jugo De Cacto Aunque Sea Para Ganar Dinero No Es Mi Especialidad Querido Tío ¿Y cuál Es tu Especialidad? Insistió Beto Si Cuéntanos Tus Planes Intervino Leonor Habría Querido Que Leticia Se Uniera A La Conversación Y No Se Mostra Tan Indiferente Sus Dos Jóvenes Nietas Parecían Fascinadas Por Aquel Tío Tan Guapo Tan Hombre De Mundo ¿Qué Piensas Hacer Ahora Que Estás De Regreso Fernando Puesto Que Dios No Nos Concedió La Bendición De Una Familia Y Que Ahora No Tengo Hogar Creo Que Puede Pasar Un Poco De Tiempo Evaluando México Viendo Viendo Si Todavía Puedo Encajar Aquí La Mirada De Aquellos Penetrantes Ojos Azules Recorrió La Concurrencia Por El Momento Voy A Ser Un Diletante Antonieta Se Preguntó Que Significaría Diletante Podía Percibir Que Su Madre Estaba Molesta Con La Tierra Honor Quien Siempre Hablaba Europa Mamá Nunca Había Ido Europa Era Bueno Que Tía Elena Estuviera Ahí Mantenía La Paz Entre Ambas Para Ser Diletante Manejas Un Buen Coche Comentó Beto Reconociéndole Cielo Talento Al Sobrino Se Sirvió La Última Pechuga De Pollo Cuando Pasaron De Nuevo La Fuente Y Sonrió Maliciosamente A José En El Gran Espejo Barroco Del Otro Lado De La Mesa Antonieta Captó El Gesto Y Disimuló Su Grisa Con La Servilleta Una Vez El Abuelo Castellanos Se Había Servido La Pechuga Que Era Para Beto Y Por Poco Acaba Con Un Tenedor Acusado En El Ojo Cuando Era Pequeña Creía Que Todos Los Pollos Tenían Tres Pechugas Una Para Papá Una Para El Tío Beto Y Una Más Para Un Invitado Antonieta Dejó Caer El Libro Su Y Cerró Y Cerró Las Cortinas Entonces Se Tendió En La Cama Y Se Quedó Allí Con La Mente Vacía Sin Inspiración Para Escribir Sin Ganas De Hacer Nada Había Tenido Una Sensación Incómoda Todo El Día Se Estiró Y Menió Los Pies No Le Gustaba Que El Tío Fernando Pasara Tanto Tiempo En La Casa Cuando No Venía A Comer Llegaba Por La Tarde Y Se Iba De Visita Con Mamá Para Presentárselo A La Gente Bien Mamá Reía Demasiado Y Alicia Estaba Hecha Una Tonta Junto Al Tío Fernando Chela Y Ella Eran Las Únicas A Quienes No Les Gustaba Mentía Como Cuando Le Dijo A Mamá Que Iría A Comer Con Un Viejo Amigo De España Pero La Prima Tita Le Había Contado A Alicia Que Había Comido En Casa De Letty Tita Dijo Que Era Engreído Aunque Guapo De Todos Modos Letty Podía Tener El Marido Que Quisiera Su Nariz Era Todavía Más Perfecta Que La De Alicia Con Los Brazos A Lo Lado Del Cuerpo Antonieta Se De Un Sabor Avilis Que No Se Le Quitaba Había Empezado Por La Mañana En La Iglesia Sabina Y Ella Habían Ido Corriendo A Través Del Parque Donde Terminaba La Calle Héroes Para Oír Misa Temprano En San Fernando Por Lo General Se Sentaban En La Banca De Delante Decían Una Oración Y Se Iban Pero Era Cuarenta Y Esta Mañana Se Ante El Dorado Altar Mayor De Nuestro Señor De Los Dolores Para Orar Por Mamá Y Papá Que No Habían Ido A Misa Ni Una Vez Durante La Cuaresna Papá Se Quedaba Dormido En La Iglesia Y Decía Que Era Ofender A Dios Y Mamá Tenía Su Oratorio Pero Sabina Afirmaba Que Si No Sentía Una Las Pieres Frías Y Duras Bajo Dios Prestaba Oídos Sordos A Las Plegarias San Fernando Tenía Un Aura Enemática Un Olor Al Miscreño A Incienso Y Cera Y Un Maravilloso Silencio Que Solo Interrumpía El Sonsonete De Las Oraciones Pronunciadas En Latín Por Los Franciscanos Descalzos Cuando Se Empinó Para Prender Su Altar De Nuestro Señor De Los Dolores Observó Que La Pintura De Los Pies De Cristo Estaban Desgastados Donde Tanta Gente Lo Había Besado Alzó La Mirada Hacia El Triste Cristo De Rodillas Y De Repente Sus Ojos Ojos Luminosos A Punto De Derramar Lágrimas Cruzaron La Mirada Con Los De Ella Todo El Día Había Recordado La Mirada Insistente De Aquellos Ojos Ahora Un Estremecimiento Le recorrió Los Hombros Y El Estómago Sintió Un Nudo Apretado El De Siempre Oyó Los Pasos De Sabina En El Corredor Antes De Que Se Abría La Puerta Estás Otra Vez Acostada En Oscuridad Sabina Descorrió Bruscamente Las Cortinas Cabilas Demasiado Anda Bebe Tu Té De Manzanilla Y Cuando Termines Ha Dicho Tío Que Vayas Al Pabellón Beto Dormitada Con El Heraldo De México En Equilibrio Inestable Sobre Su Rodilla Oyó Acercarse A Su Sobrinita Y Se Enderezó Sobresaltado Mandando A Volar El Periódico Cuyas Hojas Se Esparramaron Por El Piso Rápidamente Se Apoderó De El Imparcial Dobló Las Páginas Y Se Aclaró La Garganta Carraspeando Qué Cinismo Más Descarado No Tiene Nada De Imparcial Este Diario Y No Dice Ni Una Palabra De La Huelga Si Quieres Enterarte De Lo Que Sucede En México Lee Lee Los Periódicos Extranjeros ¿Cómo Estás Princesa? Bien Antonieta Recogió Las Hojas Dispersas Del Tabloide En Inglés Y Empezó A Juntarlas Se Detuvo Ante Una Fotografía De Hombres Amenazados Por Policías Armados ¿Qué Significa Huelga Tio Beto? Preguntó Provocando Por Costumbre Una Dessertación Política Que Le Permitiera A Su Tío Desfogar Sus Emociones Significa Que Algunos Trabajadores Tienen Quejas Y Que Han Dejado Trabajar Para Quejarse Leyó En Voz Alta Al Pie Del Grabado Cananea Los Huelguistas Exigen Igualdad De Salario Con Los Mineros Americanos Y Se Niegan A Trabajar En Domingo Echó Una Mirada Severa A Su Tío Te Gustaría Trabajar En Domingo Beto Volvió Ruidosamente Las Páginas Del Imparcial Aquí Hay Algo Que Te Interesará Dijo Dejando La Pregunta Sin Respuesta Habla De Tu Padre ¿Dónde Estaba? Se Ajustó Las Antiparras Sobre La Nariz Y Leyó El Martes Pasado ¿Bueno? Contesta Contesta ¿A dónde? Tranquilo ¿Bueno? 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 Dice, habla de tu padre ¿Dónde estaba? Se ajustó las antiparras sobre la nariz y leyó El martes pasado El presidente de la república Porfirio Díaz Inhabló el puerto de Salina Cruz Sobre el Pacífico Y el ferrocarril reconstruido Que atraviesa el Istmo de Tehuantepec Hasta Coatzacoalcos Sobre el Golfo de México El azúcar importado Desde las islas de Hawái Hasta las mesas de Nueva York Vía México Ha abierto causas nuevos Al comercio mundial Ahí no dice nada de papá Todavía no ha llegado a los huéspedes distinguidos Beto llegó con el dedo al final de la columna La lista de invitados en la página 6 Aquí está El renombrado arquitecto El renombrado arquitecto Don Antonio Rivas Mercado Quien fue el proyectista del laberinto de vías La casa redonda y el edificio de la terminal del nuevo ferrocarril De Tehuantepec Plantó los anteojos sobre la punta de la nariz Y alzó la mirada Hacia su solemne auditorio Acompañó al presidente en la serenata Y bailes subsiguientes Y bailes subsiguientes Ejecutando un bello tango con el primer magistrado Antonieta rió Al imaginar el chistoso espectáculo Que se puso a bailar alrededor de la mesa Levantó la boina de su tío Y le besó la calva incipiente Pensé que esto te animaría Apenas has probado la comida Con un cambio repentino de humor Antonieta preguntó ¿Crees que papá pasará algún tiempo en casa? Alicia está enamorada del tío Fernando ¿Sabes? Por eso se está haciendo tonta Hablamos del azúcar de Hawái Dijo Beto No cambies el tema Alicia no era la única que estaba enamorada de él Pensó Beto Dios mío Antonio debería echar de casa A ese diletante engatusador Mientras él andara comprando onis en Puebla Y piedra de chiluca en alguna aldea polvorienta Fernando se empapuzaba a su mesa Congraciándose con las niñas Y componiendo adorables escenitas con Cristina y el niño Salgo para la librería De Villagrande En estos minutos Feliciano va a llevarme Entonces pasaré por San Carlos Para buscar a tu papá A las 5 en punto Y tendré que esperarlo Por lo menos media hora ¿Quieres venir? Sí, Tío Beto Villagrande Villagrande era su tienda predilecta del centro Una cueva de antigüedad De cierto reto de la vieja librería Porque había que soplar Para quitarle el polvo a los volúmenes antiguos Buscando por los clientes De todo tipo que se reunían allá Voy a avisar a Sabina Una cueva de antigüedad De cierto reto de la vieja librería Porque había que soplar para quitarles el polvo A los volúmenes antiguos Buscados por los clientes de todo tipo Que se reunían ahí Voy a avisar a Sabina Feliciano guió al caballo hacia el Zócalo Por la tienda del Monte de Piedad Nacional Y dio la vuelta delante del nuevo almacén Francés de departamentos Al final de los arcos del lado poniente Cuando llegaron a la esquina de Palacio Hizo ondear el látigo Saludando a dos conocidos Que se apoyaban en la verja de la catedral Mientras les lustraban las botas Y que al reconocer a su colega Cochero Se apartaron de los limpiabotas Para abrirle un espacio Al Landó El nuevo carruaje de los Rivera Mercado Antonieta bajó de un salto Y se quedó esperando a que Feliciano Ayudara a su tío a bajar Sus dolidas piernas hasta el pavimento Mira, exclamó Señalando el otro lado de la calle Una multitud estaba reunida Alredo de una excavación Donde palas hidráulicas Habían abierto una zanja Para los enormes ductos del drenaje En el imparcial Había salido la foto De algunas serpientes De aspecto temible Descubiertas en la base De un antiguo templo azteca Quizá hayan encontrado más ídolos Vamos a ver No Beto estaba irritado Por tantos obstáculos y rodeos Se abrió paso Al red del Mercado de las Flores Dando vuelta En la calle de Tacuba A espaldas de la catedral Banquetas ondulantes Y ventanas ingiladas Caracterizaban el barrio Al emprender La instalación De los ductos del drenaje Antonio había explicado A sus hijos Que en tiempos de los aztecas El corazón de la Ciudad de México Era una isla Constantemente amenazada Por las inundaciones Los españoles Habían desaguado Los pocos profundos lagos Y rellenado los canales Para incrementar La superficie de tierra seca Pero el esponjoso subsuelo Se salía siempre con la suya Empujando un edificio para arriba Y jalando otro hacia abajo El barrio era familiar a Antonieta Pues con frecuencia Acompañaba a sus padres Cuando iba a cobrar Las rentas De algunos de aquellos edificios Destartalados Que necesitaban reparaciones constantes Hoy Aromas incitantes Disiparon el nudo Que tenía en el estómago Tacos y gorditas Condimentados Si se hagan Sobre asadores Al aire libre Y muchachitos En las esquinas Fumaban cigarrillos Aquí La juventud se movía En un mundo misterioso La librería De Villagrande Ocupara la planta baja De un viejo edificio colonial Era un punto De reunión Para los criollos Mestizos E indios cultos Muchos de los cuales Habían obtenido Educación Gracias a sus Venerables volúmenes El interior Estaba apenas Alumbrado Altas Estanderías Cargadas De un revoltijo De publicaciones Creaban un Tapiz De diseño Abstrato Los dependientes Empujaban las escaleras De mano De acá para allá Atendiendo a clientes De todas las edades Profesiones Fortunas E ideologías Políticas Al verlos entrar Eduardo Villagrande Salió detrás Del mostrador Caballero Miope Y bajito Con los Antiojos Encajados Sobre Una cabeza Morena Y despeinada El dueño De la librería Presentaba Un aspecto Engañoso Mestizo Ilustrado De intelecto Brillante Y vocabulario Fluido Disfrutaba Provocando A sus amigos Conservadores Con su Retórica Socialista De comportamiento Caballero Villagrande Era Empero Rebelde De corazón Hombre Seguro De su Identidad Sus opiniones Y su pasión Por México Don Alberto Saludó Con calor A Beto ¿Qué puedo Hacer Por usted Amigo Mío Antonieta Sintió Mucho Que no Estén Los niños En casa Se han ido De compras A donde sea Con su Madre Antonieta Se alegró Le gustaba La divertida Casa Del piso Alto Y simpatizaba Con los Revoltosos Niños Villagrande Pero hoy No estaba Para Juegos Vengo Por cuenta De Antonio Explicó Beto Supone Usted Que Pudieras Enterrar Algún Viejo Mapa De Tenochtitlán En Este Agujero Negro Que Califica De Archivos Alguno Que Muestre La Profundidad De Los Canales Y Su Ubicación Exacta Lo Único Que Me Queda Por Hacer Es Echar Mano De Una Asada Fuera De Eso He Ahondado Todo Lo Posible Para Don Antonio Replicó Festivamente Villagrande Alzando Las Manos Los Españoles Quemaron La Biblioteca Azteca Y Destruyeron Sus Registros Ya lo Sabe Usted Se Han Salvado Pocos Documentos Eso Es Oí Decir Pronunció Rápidamente Beto Villagrande Acostumbraba Dar Lecciones Acerca A Los Aztecas Habiéndolo Tejado De Invasor Desde Hacía Mucho El El Invadido Y los Invasores Huichilopoztli Y Aristóteles Que Diablos Era Un Mexicano Pensé Que Todavía Tenía Usted Enterrado Algo Por Aquí Encontré Un Mapa Que Muestra Los Diques Aztecas Y Sus Acueductos Pero No Indica Las Profundidades Sabía Usted Que Los Aztecas Tenían Un Acueducto Para Traer El Agua Desde Las Fuentes De Chapultepec Todo El Mundo Está Convencido De Iniciaron Con Los Españoles Ya Lo Sé Voy A Echar Una Mirada No Lo Sabía No Le Interesaban Los Aztecas Solo Sus Canales Mire Espérame En Despacho Tratará De Encontrar Un Ejemplar De La Segunda Carta De Cortés Acá Los Quinto Acabo De Recordar Que Contiene Un Mapa De Tenuchitlán Apoyándose En Antonieta Beto Trepó Por Las Angosas Escaleras Que Conducían Al Cubículo De Villagrande En El Entrepiso El Considerable Escritorio Desapareció Bajo Columnas De Libros Revistas Octavillas Y Periódicos Todo Ello Amontonado En Un Equilibrio Oscilante La Mirada De Beto Captó El Título De Un Volante Sujeto Por Un Pizapeles El Partido Liberal Mexicano Impreso Un Año Antes Que Enumeraba Las Demandas Anarquistas Se Puso Los Antiojos Antonieta Empezó A jugar Con El Pizapapeles De Repente Exclamó Mira Tío Hay Una Enorme Hormiga Cargada Con Una Miraja De Pan De Donde Habrá Salido Mira Como Se Tambalea Va A Caerse Del Escritorio Quita Y Beto Aplastó La Hormiga Con Un Tintero Antonieta Se Mordió El Labio Lo Siento Princesa Pero Estoy Tratando De Leer Algo Importante La Compasión Que Inspirara Su Amada Sobrina Se Veía Superada En Ocasiones Por La Exasperación Había Algo Frágil Oculto En El Alma De Aquella Niña Una Inquietud Una Tristeza Una Impaciencia Por Aprender Hoy Se Mostraba Especialmente Taciturna ¿Por Que No Te Quedas Sentar Un Minuto Villagrande Empujó La Puerta Y Derramó Una Brazada De Libros Sobre El Ya Sobrecargado Escritorio He Encontrado Un mapa En Una Vieja Crónica Española Donde Donde Una Descripción De Los Canales Quiere Usted Decir Que Hay Cierto Orden En El Desorden Que Impera Allá Abajo Mi Libría Está Mil Veces Mejor Catalogada Que Los Archivos Nacionales Se Jactó Villagrande Pero El Polvo Aquí Quizá No Tenga Tantas Sabandijas Como El De Usted Y Beto Echó Una Mirada Inquisitiva A Su Voluminoso Amigo Me Llevaré El Mapa Y Dejaré Los Libros Para Los Eruditos Muchísimas Gracias Los Salones De San Carlos Habían Quedado Silenciosos Al Final De La Tarde Era El Momento En Que Antonio Disfrutaba Sentado Detrás De Su Tritorio Revisando Obras De Arte Y Proyectos Calificaba Privadamente A Los Estudiantes Y Sus Profesores Había Pocas Cosas Que Considerar Creativas En La Academia Los Estudiantes Nunca Disponían De Materiales Suficientes Para Poder Experimentar Creativamente Los Maestros Ganaban Tan Poco Que Tenían Otros Empleos Por Lo Que Perdían Interés En La Enseñanza O Ni Siquiera Se Presentaban Echando De Menos A Rebúl Y Velasco Inclusive A Félix Parra Con Sus Aberraciones Sobre Todo Lo Lo Relacionado Con Lo Azteca Metódicamente Proseguía Antonio Su Trabajo Pero Sus Pensamientos Volvían A Cesar Al Monumento Estaba Inclinándose Era Un Hecho Demostrado Pero Seguiría Inclinándose Debería Solistar De Obras Públicas Que Un Equipo De Ingenieros Evaluara La Situación Dios Estaría Más Allá De La Salvación Sumido En Sus Pensamientos Antonio Se Sobresaltó Al Oír Que Tocaban A La Puerta Abierta Su Espacho Su Visitante Llenó El Vano De La Puerta Con Un Fieltro De Ala Ancha En La Mano Y Un Saco Demasiado Angosto Para Contener Su Rebusto Corpachón He Subido Porque Pensé Encontrarlo Aquí Diego Dijo Antonio Levantándose Para Saludar Al Joven Y Sacudiéndole Vigorosamente La Mano Cuanto Me Alegra Verlo Confío Que Todo Estará Ya Listo Para Su Viaje Diego Rivera De 19 Años Medía Más De Un Metro Ochenta Y Pesaba Unos 115 Kilogramos Había Cierta Fialdad Atractiva En Aquel Rostro Espabilado Que Despertó La Simpatía De Antonio Desde El Primer Momento Diego Se Sacó Del Bolsillo Un Sobre Salpicado Pintura Aquí Tengo Mi Billete Del Tren Tren Hasta Veracruz Y Mi Boleto De Pasaje Para España He Venido A Despedirme Y Dar Las Gracias Maestro Por Ayudarme En Lo De La Beca Te Lo Has Ganado Por Tu Talento Antonio Dio Unas Palmaditas En El Hombro Que Se Inclinaba Hacia La Mesa Y Sumió Las Manos En Los Bolsillos Ahora Conocerás Con Tus Propios Ojos A Algunos De Los Maestros Que Tan Hábilmente Has Copiado El Greco Y Velázquez Sur Barán Y Hasta Goya No Pierdas Un Solo Día De Esa Época Privilegiada En Tu Vida Muchacho El Profesor Miró A Su Raíz Estudiante Y Sonrió Ya Sabes Que Los Conquistadores Mismos Eran Estizos Fenicios Romanos Visigodos Moros Aun Judíos Su Sangre Estaba Más Mezclada Que La Nuestra No Permitas Que Ningún Español Te Mire Con Altivez Ahí Los Mexicanos Construir Una Curiosidad O Torciendo La Boca Con Expresión Divertida Y Tú Mexicano Eres Un Objeto Curioso Le sacaré Provecho Maestro Y Diego Sonrió Ah Si Tengo Una Carta Y sacó Otro Sobre Manchado Es De Gerardo Murillo Para Chicharro Pidiendo Que Me Admita En Su Estudio Murillo Quien Filmaba Sus Pinturas Como Doctor ATL Había Informado Antonio Del Interés Que Sentía Por Diego También También Había Citado A Unos Jóvenes Pintores Españoles Renegados Que Estaban Rompiendo Con La Escuela Clásica E Inclusive La Postimpresionista Unos Llamados Picasso Y Gris ¿Qué Opina Usted Maestro? Preguntó Diego La Mirada Antonio Se Fijó En Los Ojos Grandes Y Saltones Que Estaban Al Mismo Nivel Que Los Suyos Aquel Joven Con Su Naturaleza Apasionada Y Su Desbocada Imaginación Que Lo Hacía Tan Vulnerable Podía Perderse Fácilmente En La Europa De Las Vanguardias Ponderó Su Respuesta No Te Dejes Llevar Por La Novedad Hijo Estudia Las Técnicas De Los Grandes De La Pintura Emula Su Estilo Ellos Serán Tus Mejores Maestros Hasta Que Surja Tu Estilo Propio Impulsivamente Maestro Y Disípulo Se Palmearon Las Espaldas El Alto Y Corpulento Jóven Se Cargó El Sombrero Y Desapareció Por El Corredor Mientras Antonio Le Decía Adiós Con La Mano Desde La Puerta De Su Espacho En Ese Momento El Rol De La Catedral Dio Cinco Campanadas Beto Se Aferraba A La Barandilla Para Subir La Escalinata Hasta El Segundo Piso De San Carlos Antonieta Habría Querido Adelantarse Subir Los Escalones De Dos En Dos Pero Siguió Comedidamente El Paso De Su Tío Al Llegar Al Final De La Escalera Echó A Correr La Puerta Que Decía Director Siempre Estaba Abierta Con Un Saludo Jubiloso Se Precipitó En Despacho Y Abrazó A Abrazó Padre Y Abrazó De Encino Con El Retrato De Don Porfirio Mirando Por Encima Su Hombro Hola Ángel Beto 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 Llegó Cogeando Hasta El Citorio Y Desdobló Victoriosamente El Mapa Mira Esto Villagrande Lo Ha Desenterrado Antonio Estudió Reciadamente El Viejo Documento Lleno De Manchas Ya Decía Villagrande Que Acabaría Por Encontrar Algo Ha Sido Muy Amable Al Seguir Buscando Sonrió Con Picardía Y Miró A Su Hermano Con Algo De Condescendencia Y Que Más Has Encontrado Ahí Más Literatura Sediciosa Beto Pasó Por Alto La Ironía De Su Hermano Si Puedo Decirte Con Certeza Que Las Cosas Empiezan A Arder En El Norte Antonio Consideraba Como Un Juego El Nuevo Interés Que Mostraba Su Hermano Al Fijar Su Atención En El Escenario Político En Vez De Moldisquear Chismes Sociales Había Encontrado Medio De Morder Con Dientes De Tigre Las Grandes Noticias Políticas La Vida De Beto Se Había Visto Tan Lastimosamente Menguada Reducida A Tan Poca Cosa Miró El Rostro Crispada Su Hermano Su Orgulloso Hermano Que Nunca Se Quejaba Que Nunca Hablaba De Sus Dolores Físicos No Pasará Nada Replicó Antonio Muy Seguro Díaz No Es Ningún Tonto 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 El estudio de Adamo Boari era una verdadera colmena por la actividad que ahí se ejercía en medio de docenas de idiomas. El señor Luis Lam, un ingeniero estadounidense, estaba despidiéndose y se estuvo para hablar con Antonio en un lenguaje que el buen señor creía ser español. El americano y sus socios estaban rellenando las zonas pantanosas del extremo oeste de la ciudad y vendiendo parcelas a razón de 13 pesos el metro cuadrado. Lo llamaban Colonia Roma. Antonio pasó entre reciradores cargados de planos azules hasta donde Boari y el escultor Alisiati examinaban una hermosa maqueta de la ópera. Cuatro pegasos de bronce montados sobre sendos pedestales habían sido añadidos alrededor de la cúpula. —¡Hola, Antonio! —dijo Adamo. —¿Qué te parece? —¡Impresionante! —Pero esta mañana observé que una de tus bestias voladoras de bronce está colgando de una polea. —¿Te sigue preocupando el peso? —preguntó Antonio. —Los hermanos Millican han llegado de Chicago para efectuar los cálculos —contestó Boari encogiéndose de hombros. —Hemos bombeado suficiente concreto en los cimientos para soportar dos teatros de ópera. —¿Dónde se habrá metido? —De modo que Adamo seguía teniendo dificultades. —También yo estoy pensando en irme a Chicago a ver a tus hermanos Millican. —¿Por qué no vienes conmigo? —¿Y dejar todo esto y Boari abrir los brazos? —Tal vez tengas que hacerlo. —Con este elefante blanco que va elevándose frente al palacio veneciano, que llamas oficina de correos, puedes decidir crear un gran canal. Y Antonio rió, pero Adamo no está de humor para bromas. Masero agregó, he venido a ver a Garita. —Se fue temprano —dijo Boari. Antonio llevó aparte a su amigo. —Estoy preocupado, Adamo —preocupadísimo. Mis cálculos muestran que el monumento tiene dos grados de inclinación. Quiero que Garita lo compruebe. Antonio respetaba mucho la habilidad del ingeniero mexicano. —¿Quieres preguntarle si podrá venir a verme en la construcción el lunes por la mañana, a las siete? Boari sintió comprensivo y acompañó a Antonio hasta la puerta. La casa de tía Juana era demasiado convencional y oscura. una casa ceremoniosa, excepto el recibidor. El tío Beto se había quedado en el carruaje. Tampoco a él le gustaba la casa. Decía que no tenía una sola silla confortable, pero Antonieta sabía que era porque no le agradaba el inválido tío Ignacio, que siempre le gritaba a la gente. También ella se sentía incómoda en la casa, pero había muchas cosas que ver. Su tía Juana coleccionaba cajitas y animalitos de cristal, y especialmente muñecas. El tío Beto decía que era porque no tenía hijos. Un piano de cola ocultaba en parte la vitrina de las muñecas en el vestíbulo. Antonieta pasó los dedos por las teclas y alzó la mirada. El sol poniente derramaba largos rayos de vivos colores del techo emplomado. podía ver una sombra tras la lumbrera donde papá había mandado poner un andamio para reparar las luteras. Ahora estaba ahí arriba, y probablemente se quedaría hasta que hubiera oscurecido demasiado para poder ver. La niña trepó al banquito del piano y miró hacia el estante más alto de la vitrina de las muñecas. —¡Toñeta, criatura, no sabía que estabas aquí! —¡Te asusté! Juana que estaba en su salita acaba de entrar silenciosamente. Antonieta se bajó de un salto para darle un beso a su tía. —¡Qué gusto me da verte, mi amor! Y la besó afectuosamente. —¡De seguro que tu padre ha subido al techo! —¡Sí, no sabía que estabas en casa! —¡Tienes algunas muñecas nuevas, tía! —¡Me gusta esa! —¡Con el vestido que la envuelve y cambia de color con la luz la del rubí en la nariz! —¡No me lo digas, déjeme adivinar de dónde es la India! —¡Sí, el caudal de información que se almacenaba en la cabeza de aquella niña no ha dejado de prisioner a Juana! —¡Sabía demasiado para sus siete años! —¡Tengo un nuevo libro, precioso, con grabados de muñecas del mundo entero! —¡Está en la biblioteca! —¡Ven, te lo voy a enseñar! —Juana sentó a Antonieta en una silla alta del espaldo recto, con el pesado libro abierto sobre su regazo. Entonces se dio vuelta para irse. —¡No te vayas, tía, quédate, y mira el libro conmigo! —¡Por favor, no te vayas! —¡Perdóname, preciosa! —Y Juana sonrió desculpándose. —¡Tengo que hablar de algunas cosas con tu padre antes de que se haga de noche! Besó a su sobrina y le dio una palmadita en la mano. —¡Vuelve enseguida! —¡Y Juana salió! Antonieta pasó las páginas hasta ver la imagen de una muñeca negra, seguramente de África, pero ¿de qué país? —Tapó la leyenda y cerró los ojos, tratando de adivinar —Tangañicá, no, era del Congo belga. Apenas había vuelto cinco hojas cuando la casa pareció estallar. Caían vidrios, se dispersaban y se quebraban el recibidor. Un grito agudo, desgarrador, le hizo ponerse en pie de un salto. El piano produjo un acorde alto, disonante. La niña corrió al vestíbulo, cuídense los oídos con las manos. Llovían vidrios de colores, enormes trozos se venían abajo, haciéndose añicos, lanzando rayos multicolores sobre las paredes blancas. Por un agujero desigual, abierto ahora en la cúpula, aparecía la cabeza de papá mirando hacia abajo, con el rostro blanco y la boca abierta. Un trozo más de vidrio cayó y se rompió. —¡Apártate, papá! —gritó la niña. Poco a poco recorrió la pieza con la mirada. Más allá del piano, vio una falda arrugada sobre el piso y una pierna con un zapato de tacón alto que sobresalía. Como hipnotizada, se acercó. Su tía Juana estaba tendida en el suelo, abierta de piernas y brazos, al lado de la vitrina de las muñecas, volcada, astillada y rodeada de cuerpecitos decapitados. Le corría sangre desde el cuello y se le veían las piernas grotescamente torcidas hacia el encaje de sus pantalones. Antonieta se cubrió los ojos y se puso a gritar histéricamente. Al cabo de unos instantes, su padre estaba arrodillado junto a la tía Juana. Trabajadores, sirvientas y mozos se habían reunido boquiabiertos. —¡Carmen, ve a buscar al médico! —Tú, tráeme una cobija y un catre, una tabla de planchar o cualquier cosa que sea plana. Ustedes, los hombres, ayúdenme a levantarla y llevarla a su recámara. Cubrió a la tía Juana y se la llevaron. Antonieta sintió que le dolía el vientre. Se había quedado paralizada, con la sangre agolpándosele por todo el cuerpo. Entonces, al sentir que la rodeaban y la alzaban los brazos de su padre, escondió la cara en el hombro de él. —¡Dios mío, Dios mío, ay Dios mío! —pumoraba Antonio una y otra vez. Esa falda tan larga se enganchó el tacón y no pudo alcanzar la mano para sujetarla. Antonieta rodeó con sus brazos el cuello de su padre y sollozó. Las lágrimas de Antonio se perdían entre los largos risos chamuscados de su hijo. Los negros cortinones del carruaje funerario se alzaron cuando el tranvía giró en el zócalo y se estuvo en la parada, los dolientes se apearon. Antonio se secó la frente, sudaba bajo el sombrero de copa y el saco de calle, con el brasel negro cosido a la manga. Era para él como un silicio. El día era caluroso y opresivo, aquel día de Viernes Santo, el día que enterraba a Juana. Podía huir a lo lejos, como una venganza de fuego, las explosiones de los jujudas esfigies de papel de China y pólvora hechas a imagen y semejanza de políticos aborrecidos. La culpabilidad colgaba en su propia alma una carga pesada y sofocante. La familia, de pie en la plataforma, soportara las prolongadas condolencias. El vestido de cuello alto de Antonieta raspaba, ¿tendría que asistir papá a todo el novenario? ¿Le importaría eso a tía Juana? Allá arriba en el cielo, aquel rostro cerúleo del ferretro no era el de su tía. Nadie le creyó cuando dijo que había visto elevarse su alma por el orificio de la cúpula, un vaporcillo blanco que se fue adelgazando hasta desaparecer. La vida parecía ser una cosa delgada, como el canario de Tío Beto, ayer estaba cantando y esta mañana era un asesillo muerto en el fondo de la jaula. Una lágrima corrió por la punta de la nariz mientras agarraba la mano de su padre. Antonio sentía como si tuviera un bulto atragantado, pero su rostro se mantenía impasible. Juana, Juanita, su amada y gerosa hermana, disimulando la infelicidad de su matrimonio con incontables acciones de caridad, apretó la mano de Antonieta. Ella había insistido en ir al cementerio. Había hablado, solos, muy tarde, la noche del suceso. La fascinación que Antonieta sentía por la muerte lo había perturbado profundamente. Tantas preguntas, tantas preguntas sin respuesta. Al final, la hija fue quien se dedicó a consolar a su padre. No era justo, gritaba el corazón de Cristina. Seis meses de luto, ahora que había un montón de invitaciones sobre su escritorio. Dos bodas importantes, un banquete en el castillo para el señor Eliud Roth, el secretario de Estado norteamericano, un baile de máscaras en el club automovilístico, y una cena muy exclusiva de los casasús en honor de ese varón inglés del petróleo, alzó su velo negro y se secó los ojos. La mirada de Beto estaba fija en la espalda de Ignacio, que se alejaba, sumiendo la muleta en la hierba recién plantada al atravesar la plaza hacia su carruaje. Había rehuido a Antonio, lanzando un sudario de culpabilidad, donde no había culpa alguna. El viejo avaro hervía de coraje, porque Juana había dejado dinero para Antonio en su testamento, que no podía cobrarse. Claro está, mientras viviera el viejo reprobo. La mente de Beto comenzó a entretejer intrigas diabólicas, mientras observaba a Leonor y su marido alcanzar a Ignacio, uniéndose a él en su censura. Lo odio, pensó Alicia, por qué había ignorado a papá, y por qué tuvo a Antonieta que contarle lo de la sangre y el cuello roto y los pantalones. Prefería pensar en tía Juana como una dama digna de siempre, hacia algo especial para los niños. Pobre mamá, conocían a una dama que vivía prácticamente vestida de negro, dividida al deceso de un pariente tras otro. Alicia sintió que un brazo consolador le rodeaba los hombros, y al levantarse, al levantar la vista, sonrió desvairamente a Fernando. Se alegraba de tener cerca a tío Fernando, mientras su papá estuviera en Chicago. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!